Me manifiesto fan del señor Carlos Alcaraz. Sí, la verdad es que tuvo una actuación sensacional en Wimbledon, en la final. Se volvió a enfrentar unas semanas después a Nova York. Hoy recordamos las semifinales del Abierto de Francia, en donde después de dos primeros sets, el partido lucía bastante bueno, y luego empezó a sufrir de calambres, y decía Alcaraz, pues en realidad lo que me sucedió es que estaba muy nervioso, y finalmente gana Djokovic ese partido. Y ahora, apenas en el cuarto torneo en pasto que juega en subida, se lleva la victoria. Si les parece, vamos a escuchar a Mauricio Ávila, y de regreso platicamos acerca de esto. Reportando para todo el equipo de Fórmula Deportes, hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un poco de lo que fue la final de Wimbledon 2023. En punto de las 7 de la mañana con 11 minutos comenzó la guerra, misma en la que Novak Djokovic consiguió la primera batalla, ganando el primer set en tan solo 34 minutos por marcador de 6 a 1, ante un Carlos Alcaraz, al que se le notaba incómodo en la calle. El segundo set fue otra historia. Se trató del capítulo más cerrado en esta novela. Llegamos hasta el tie-break para que el joven español, ya con otra cara, empatara el partido. Llegamos al tercer parcial con el marcador empatado. Así como el serbio barrió la cancha con Alcaraz en el arranque del encuentro, el número uno del mundo hizo lo mismo con Djokovic. A pesar de que Nole estuvo al servicio por más de 26 minutos en un solo juego, tratando de evitar la desgracia, Carlos Alcaraz ganó el tercer set por marcador, también de 6 a 1, y se ponía adelante. El cuarto parcial fue algo más común. Djokovic supo sobreponerse a lo vivido en el tercero y salió victorioso, 6 a 3 y la esperanza nuevamente estaba intacta. Ya en el quinto set, que era el definitivo, Alcaraz no se achicó. Demostró por qué hay quienes gozan al compararlo con Adal, Federer y Djokovic. Se plantó en la cancha central de la Catedral del Tenis y rompiendo de manera temprana en el set, solamente tuvo que mantener su servicio para coronarse un nuevo. De esta manera, Alcaraz consigue su segundo título de Grand Slam. Se mantiene como número uno del ranking, y rompe la racha de Djokovic, que tenía 10 años y 9 días, invicto en la cancha central de Wimbledon, además de negarle su Grand Slam número 24. Con tan solo 20 años de edad, Carlos Alcaraz ya es inmortal. Es el tercer español junto a Santana y Nadal en consagrarse en la Catedral del Tenis, pero su legado apenas comienza a escribirse. Para todo el equipo de Fórmula Deportes, Mauricio Alba. Gracias a Mauricio Ávila. Vamos a platicar acerca de esta cuestión de Carlos Alcaraz. Debo decir que no soy fan precisamente de Djokovic, pero sí debo reconocer en la conferencia de prensa la humildad con la que se presentó, el reconocimiento que le hizo Alcaraz, señalando que veía en él prácticamente una mezcla de estilos entre Federer, Nadal y él mismo y que era el oponente más complicado al que se había enfrentado en su carrera. Pues mira, no bueno. Pero yo no se la compro, Enrique. Te voy a decir porque al final ya pierdes y vas a la conferencia de prensa y reconoces a Alcaraz, bueno, está bien, pero durante el partido los gestos que hizo reprochando a la gente que apoyaba a Alcaraz, rompió raquetas. Una raqueta en la vida la han roto ni Federer ni Nadal. Nunca en la vida, ¿no? Y los gestos que hace tampoco son de un deportista 100%, ¿no? El diálogo después coincido contigo ampliamente, pero no se la compro. Ok, entonces es un buen actor. Este chavo, independientemente de la capacidad que tiene, la velocidad que tiene para jugar al tenis es fuera de serie, ¿no? Y en una cancha como esta de Pasto, ver, es, 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 no es fácil ver todos estos, eh, eh, las dejaditas que hace los, o sea, hace jugadas, que no, no puede ser, ¿no? Por supuesto, y bueno, más, la duración del partido, cuatro horas, cuarenta y dos minutos, es el tercer más largo en la historia de Wimbledon. Se convierte en el tercer jugador más joven en ganar en Wimbledon, porque, bueno, Boris Becker gana en ochenta y cinco a los diecisiete años, doscientos veintisiete días. Becker vuelve a ganar en ochenta y seis a los dieciocho años y doscientos veintiséis días. Bjorn Borch en el setenta y seis ganó con veinte años y veintisiete días, y ahora el caso de Alcaraz a los veinte años y setenta y dos días, y estamos hablando de una actuación sensacional cuando en las dos apariciones anteriores que había tenido en Wimbledon, no había pasado de la cuarta ronda. Y ahora gana su segundo torneo de Grand Slam, y en cuanto a Djokovic, pues se rompe esta idea de poder ganar los cuatro grandes torneos en un solo año, algo que no se hace desde Rod Leber en el sesenta y nueve. Había ganado Australia-Francia, y ahora choca con Alcaraz. La capacidad de Alcaraz es indudable, ¿no? Incuestionable. Le había ganado el US Open a Casper Root, por supuesto gran mérito, pero no es comparable con lo que hizo ayer, ganándole a Novak Djokovic en Wimbledon, quizá el mejor jugador en condiciones de todos los tiempos, y al final aguantó la presión después de que le ganaron el cuarto set, y termina siendo un quinto set maravilloso, ¿no? La única duda con Alcaraz es si lo van a respetar las lesiones el resto de su carrera, porque es un tenista fuera de serie. Y bueno, se quedó Djokovic a un título de empatar a Roger Federer, más campeonatos en Wimbledon, y también se quedó a una victoria de empatar a Margaret Cote en la mayor cantidad de títulos en torneos de Grand Slam, y es que las estadísticas de Djokovic eran impresionantes. Tenía 45 victorias seguidas en la cancha central, la racha más amplia para cualquiera desde que abrió en 1922, 34 victorias en Wimbledon, la tercera racha más larga entre los hombres en la era de los abiertos, que empezó en el 68, y 27 victorias en torneos Major, empatado en la tercera racha más amplia para hombres desde que inicia la era de los abiertos. O sea que fue una gran, gran victoria para Carlos Alcárez.